Voy pensando en la mierda esta, me cago en Dios Que no había futuro, y ahora ves que en el dios El odio y el reitor Cuida tu espalda ¿Quién será el peor? Tu odio Unos desaparecen, otros no dejan de decepcionar Solo queda mirar a tu espalda para ver quién te va a apuntar Cada día menos valores, más gente sin honor Caminas que nos aparen la siguiente atención El odio y el rencor Cuida tu espalda ¿Quién será el peor? ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! Enfermedad de una sociedad que sangra ¡Cuida tu espalda! Returbando nuestras veces ¡Cuida tu espalda! Distraccionando nuestra lealtad Cuida tu espalda Cuida tu espalda Cuida tu espalda ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡Tú o yo! ¡No! 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 Gracias.